Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo utilizar un termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio es lo más factible a utilizar para medir la temperatura. Hay diferentes tipos de termómetros. Yo tengo aquí un termómetro de mercurio y también tengo un termómetro digital. Y me dirás, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Pues no hay mucha diferencia. Este es digital, este es de mercurio. Las ventajas que puede llevar el de mercurio es de que no necesita pila, obviamente es bastante fácil de utilizar, al igual que el digital. Pero este se le acaba la batería, se te llega a caer, se llega a descomponer y adiós dinero. Este es más caro que este, eso sí. Pero como te dije, las funciones son iguales. Puedes observar que el digital ya te viene determinada la temperatura y este lo toma en un minuto. Lo pones en cualquier sitio de aplicación. Recuerda que los sitios de aplicación para la temperatura es oído, anal, axilar y oral. Y este lo mide en un minuto aproximadamente. Este termómetro, como tal, como te dije desde un principio, es un poco caro. Se requiere de baterías y se te llega a caer al agua o se te llega a caer simplemente se puede descomponer. Por ejemplo, pasa un minuto y ya está sonando. Tú vas a revisar la temperatura y es la temperatura que tú vas a registrar en tu hoja de enfermería. El termómetro de mercurio es mucho más barato que este. Este me costó como 20 pesos. Podemos observar que el termómetro está graduado de 35 a 42 y tal vez podamos observar la línea de mercurio. En este momento tú la estás viendo y esa línea de mercurio nos va a decir la temperatura. Cuando ustedes ponen el termómetro, la dejas pasar igualmente un minuto. Así que vamos a hacer la prueba. Ya me coloqué el termómetro de mercurio. Entonces ahorita pasando un minuto me voy a medir la temperatura y les voy a decir cómo avanza la barrita de mercurio. Ellos me dicen que es muy difícil. A mí no me costó tanto trabajo ya que debes verlo en una superficie donde haya luz. Perfecto, ya pasó el minuto y vamos a tomar las cifras de la temperatura con este termómetro y con este termómetro. Y podemos observar que la línea de mercurio se encuentra ahí. Ese es el límite del mercurio. Se encuentra en 36.5. Podemos ver más detallada la graduación. 36.5.6 aproximadamente. Y ahora vamos a tomar la temperatura con el digital. ¿Habrá alguna diferencia? No lo creo. Esperamos un minuto. Está sonando el termómetro. Por lo tanto ya termino el minuto. Y la temperatura que tengo es 36.4. Y es lo que marca el termómetro digital. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuál de los dos debo utilizar? Puedes utilizar cualquiera de los dos. Pero a mi opinión este es el mejor. Ya que en el hospital en donde voy. Este termómetro lo aceptan. Tiene las cifras más exactas. Y es bastante fácil de usar. Este, la desventaja es de que se puede quedar sin pila. O de repente se descomponga. Y te quedes sin termómetro. Así que cualquiera de los dos es bueno. Uno es más barato. Otro es más caro. Pero los dos tienen la misma finalidad. Espero que te haya gustado el video. Que te haya servido. Suscríbete. Te dejo un video por acá. Y nos vemos a la próxima.